tuvimos que dar en adopción al conejo que hemos encontrado en la calle porque no aparecieron sus dueños y aquí pues no lo podemos tener ahí está la preciosa haciendo sus agujeros y se andaba escarabando por ahí y tuvimos que poner eso se había escapado una noche pero ya está controlado ya está cambiando de pelo otra vez ahí se alcanza a apreciar se alcanza a ver los colores el que está cambiando es el más clarito y el más oscuro es el que está saliendo de nuevo ven preciosa ven ven acércate no quiere que no quiere acercarse bueno era todo nada más quería decirles sobre el conejo que ya se fue se fue a otra a otro lugar supongo que ya lo van a cuidar mejor no quiere acercarse bueno sí bueno no